Ronald, otra oportunidad de representar al país en esta serie del Caribe ahora aquí en la patria en Santo Domingo. Imagínate, dándole la gracia a Dios por tener la salud de poder estar aquí participando, representando a este país que tanto amo. Y hacerlo aquí en Dominicana de verdad significa mucho para mí, tener todas mis fanaticadas aquí, poder desempeñar mi talento y poder aportar para poder traer el campeonato y mantenerlo aquí en Dominicana. En el caso tuyo, en la temporada regular y el round robin, no pudiste jugar a plenitud por problemas de selecciones, te integraste a la serie final y los resultados se han visto. Sí, de verdad que tú sabes, es un proceso bastante largo, estamos tratando de llevarlo de una manera moderada para yo poder seguir acorde con lo que es el proceso. Me siento muy bien, gracias a Dios. Tú sabes, siguiendo trabajando, de verdad, es muy importante estar saludable y también para comenzar el año bien, lo que es en Grandes Ligas este año y estamos listos para eso. ¿En qué porcentaje te encuentras de salud ahora mismo? No, ahora mismo yo me siento 100%, 100% saludable de las rodillas, gracias a Dios. Obviamente acepto y admito que necesito un poquito más de trabajo en mi físico, la cual voy a enfocarme 100% después que termine la serie del Caribe para poder llegar y prepararme para jugar 160 juegos en el show. ¿Tiene significado esta segunda serie del Caribe para ti en lo especial, sobre todo sabiendo que estás jugando con tu equipo de origen en el Béisbol Invernal? Definitivamente, definitivamente. Tú sabes, el año pasado yo quería representarlo también con los gigantes del Cibao, no se dio la oportunidad, pero estamos aquí, representándonos a los gigantes, que les tengo muchísimo cariño y gracias a Dios por la salud e incluso estar aquí también en Dominicana. Tú me entiendes, poder tener mi familia, poder disfrutar de la serie del Caribe significa mucho, ¿verdad? Un núcleo de jugadores que cualquier equipo de Grandes Ligas quisiera tener ahora mismo en una alineación. Robinson Cano, Hansel Alberto, Ozuna, Kevin Gutiérrez, Urrutia y Ronald Guzmán. No, de verdad que tenemos un equipo tremendo, somos muchos muchachos que tienen una mentalidad avanzada ya, que tienen mucha experiencia en lo que es Béisbol Profesional y nos ayudamos mutuamente, tratamos de aprender de todo y todo ello, así mismo mantenemos comunicación y tratamos de mantener al Garabía para poder mantener el campeonato aquí. En el segundo día, lo que ha visto de la serie, ¿qué evaluación le da a la serie? No, tú sabes, día a día vamos enfrentando a un equipo diferente, países diferentes y estamos aquí tratando de competir hasta el lado 27, tú sabes, tratando de dar lo mejor de nosotros. Muchas gracias. Gracias a ustedes.